El conjunto verde y negro debe volver a la senda del triunfo tras dos jornadas seguidas en las que ha perdido, primero en su salida ante la balón AB por 2-1, segundo 0-3 en casa frente a una combativa Unión Deportiva Tarifa en el último encuentro de la primera vuelta disputado el pasado domingo. Este domingo a las cinco y media de la tarde el equipo que entrena Rafa Bado tendrá la oportunidad de volver a mostrar su mejor versión ante un San José Atlético que llega de empatar a uno en su desplazamiento a Olvera. Actualmente la agrupación deportiva Taraguilla es segundo en la clasificación general con un total de 32 puntos y 12 en el lugar en la tabla que ocupa el San José con 16 puntos delimitando la frontera con los cuatro equipos que ocupan el descenso de categoría. La escuadra verde y negra con aspiraciones de volver al liderato no se lo pondrán nada fácil al cuadro amarillo. El técnico de la agrupación deportiva Taraguilla, Rafa Bado, ha reconocido que es un partido importante para nosotros ya que debemos volver a la senda del triunfo cuando antes. El San José es un rival complicado, de hecho en el encuentro de la primera vuelta, aunque ganamos por 1-4, ellos adelantaron en el marcador muy pronto, en la primera mitad, pero estamos preparados para afrontar este reto, concluye. La agrupación deportiva Taraguilla presenta las bajas en defensa de Adri Martínez por sanción, mientras que en la organización del juego no podrá contar con Iván Chacón por acumulación de cinco tarjetas amarillas.